En la tarde de ayer se conoció la noticia de la muerte de Nicolás Sincunegui, joven salteño de 24 años que se formó en Salto. Fue parte de la Armada Nacional y actualmente estaba prestando servicios en la Guardia Republicana de Montevideo. De acuerdo a la información que se conoce, el joven llevaba su moto de tiro por el costado de la ruta, ya que el vehículo había tenido un problema y el efectivo debía llegar hasta la localidad de Las Piedras. Por su parte, un auto marca Renault era conducido por un hombre de 42 años que, según las primeras averiguaciones de la policía, se habría dormido al volante y chocó al motonotista. Se le hizo esperometría que dio resultado cero. El fatal hecho ocurrió a la altura del kilómetro 22-800 en ruta 5, donde el joven falleció en el lugar. Policía caminera informó que se trabajó durante horas en el punto del siniestro, por lo que el tránsito debió desviarse. La muerte de Sin Cunegui causó profunda congoja, no solo en el ámbito policial salteño, donde era muy conocido, sino en otros ámbitos donde había desarrollado actividades incluso en la música como DJ. Se había ido, hacía unos pocos meses, a la capital del país a desarrollar tareas dejando importantes lazos de amistades.